Eso es lo que pasa, que se me quedó en bucle eso y ya... Y no fue tanto, creo que tardaría medio minuto. Es que se me ha gustado. A ver, yo también tengo una cámara pero que la otra. 15 años después de este edificio Harry Norman Brunner muestra el mejor barrio. Todo esto está pudiendo con la primera golpe del��도. Eldogs ante closer y Raján debe de ganar los cautos deenger. Muchas gracias Escuela Trit lapsando. Correan las más Lee Morales. Hasta la próxima mañana. Sí, niños buenos también. También era muy avispado, ¿sabes? Era un bandoleiro. No ha preparado por la faena, que estaba sentado en la barra. Sí. ¿Eh? ¿Cómo estábamos? Dos frases como tal. ¿Puedes seguir? Hablamos, entrábamos, andando. ¿Qué tal? Si no, sal. Me tomo más cerveza ya. Coño. Vale, vale, vale. Se está llegando, que va a volver. No, no. Bueno. Cuatro, cuáles están, los cuatro y las haremos aquí con el viejo. Y ya, a octubre, yo la he sacado en octubre, y ya me quiero meterse en lo que es la vida real, y en la que es la que me vivo. ¡Muchas gracias! Por el gasto de notaría todo eso preparaban ellos. Y el doctor de aquí me dice que no, que eso no es bien. Pues no, porque como he hablado. ¿Dale? ¿Dale que lleva ya 5 años? ¡No! Me tiene tela, ¿eh? ¡Gracias! 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 Otra lengüesita. 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 Cuenta, cuenta la denota esta de la rotonda. Cuenta la denota de la rotonda. Saliendo de una rotonda, saliendo de un callejón, espérate, un conductor que iba sereno, había bebido un poco, pero lo dijo que íbamos abiertamente, en verdad, fue esto así. Y salíamos del aparcamiento del coche, éramos uno, dos, tres, cuatro, íbamos ebrios los tres. El del coche no tanto, porque íbamos con los básicos de agua, que íbamos abundando mucho los básicos de agua, en verdad. Y salimos con la rotonda. Y dice, y vivíamos, espérate, vivíamos a la derecha a la policía. ¡David! Que te calles, viniendo, viniendo, viniendo. Y nosotros diciendo, ¿qué hacemos, qué hacemos? Pues tomamos la rotonda. Pero después aquí diciendo, ¿cómo está la rotonda? Pues tomamos la rotonda. Y después piensa, en verdad, después lo piste, a ver, la rotonda va en el sentido contra de la aguja del reloj. Y nosotros nos metimos tan convencidos, tan convencidos, decimos, este es el camino correcto, nos metimos por la izquierda. Al curvear, al curvear, la rotonda por la izquierda, y de repente llega, claro, le estás haciendo a los nacionales, para ir de azules, tiqui, 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 tiqui. Y los bebés ven y dice, aquí hay algo que falla. Aquí hay algo que falla, porque no puede ser que nos veamos de cara. Hay una rotonda de cara, aquí hay algo que falla. Hola, buena noche. Buena noche, buena noche. Dice, ¿qué tal, bebé? Dice, no, sí, mierda. Ya lo hemos cagado. Me va. Dice, no, que usted quede en este calle, que estoy hablando contigo. Dice, que a ver, hombre, un poco, pero no mucho tampoco. Dice, no, de agua. Y dice, bueno, está bien, y sabe usted a que me hace sentido contento, de la rotonda, dice. Usted sabe que me hace sentido contento, de la verdad. Así, no me digas. Solo me sabe, ahora me acabo de dar cuenta. Están cometidos, corta, corta. Barrio, juventud, humanista. Mira, cuando cuido, dos semanas antes de la caída del muro, a Berlín organizando con los que se iban, los alemanes, para que no hacen la mili, se iban a vivir a Berlín. La ley de Uruguay se presentaban unas chicas de Ucadín, diciendo que la habían detenido de hermano por dormir con la novia en su casa. ¡Corta el paro! ¡Ducha obrera! La ley de Uruguay se presentaban unas chicas de Ucadín. La ley de Uruguay se presentaban unas chicas de Ucadín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vaya contrar a vida de alguien! ¡Adiós! ¡No voltei! ¡Hoy voy contar! Ah, pero bueno, es que no me lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para mí. lleno de coraje el vivo por el dolor dije que te fuera porque así sería yo intentaré buscar otro camino y olvidar que ayer que tú me dejé en mis brazos hoy no sé por qué empezar a otro lado conmigo dime mujer por qué no me enseñaste a vivir sin ti contigo vida mía no lo ha sentido que ahora vivo solo no lo ha sentido que ahora vivo solo no lo ha sentido ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días, cariño! Antes de morir a por entregarlo, por entregarlo y morir Mentira Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Y jugamos sin saber Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Nunca estoy enamorado Nunca estoy enamorado Sé bien lo que yo me loco Tengo una mujer en la calle Que por siempre sea su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No puedo pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo una mujer en la calle Amor que dé con mi venta Tengo una mujer en la calle Amor que dé con mi venta Tengo una mujer en la calle Amor que dé con mi venta La cincuenta es flojo La reliquia Amor ese talanto bueno ahí Siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' arriba Tiene tres, tiene tres Tiene tres, tiene seis, tiene nueve Tiene rubia, morena y con blanco Y se pierda con mujeres pa' abajo Y se pierda con mujeres pa' abajo Y se pierda con mujeres pa' abajo Ahora llora que llora La niña llora que llora La niña llora que llora La niña llora que llora Ahora llora que llora La niña llora que llora La niña llora que llora Ahora llora que llora La niña llora que llora Y es que nos toca a todos los que nos toman. Que no aguanto que el riso de la hermosa Que pena me da El día que me se levanté y no tenga libertad Lloraré golpes de sangre si no puedo ayudar Pero ya que la cosa se ha seguido Luchando por lo mío Seguire romando ese besito Y con esta mano nos iría Esa cara de delante es un rollo Pero si algo se hace ir a un grande pueblo mío Me seguiré robándose que asesor Y con esta mano no se mía Esa cara de delante es un rollo Qué pena me Al día que menciona el huevo Yo digo para yo Esa cara de delante es un rollo Esa cara de delante es un rollo Pero si algo se hace ir a luchando por lo mío Me seguiré robando ese preciso Y con esta mano no se mía Esa cara de delante es un rollo Pero si algo se hace ir a luchando por lo mío Me seguiré robándose que asesor Y con esta mano no se mía Esa cara de delante es un rollo Esa cara de delante es un rollo Hay que pensar en la barra ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá, mirá, mirá! Ten cuidado con las escaleras Que va a tirar sin quita ¡Vamos! 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 Porque yo quiero más, mi vida es Panamá 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 Podrío, como te van a querer, ni a tu dinero, podrío, si tú siempre quieres tenerme. A mi pueblo oprimido, con tu maldito poder, ¡Joder, tu pueblo! Y nunca hemos tenido, de hecho pa' vivir, y andando con tu maldito poder. Ser gitanos, hay que ser canadero, a ver la mira a los ríos, que se canata de mi fe, y cortar paredes, de San Bolívar, hundiremos libres. Ser gitanos, ser gitanos, ser gitanos, ser gitanos, ser gitanos. Escuchando el terremoto, son tantas camisas nuevas las que me robó. Y ahora me quedan las viejas, y ahora me quedan las viejas, y esas son las que me pongo. Escuchando a carajo, escuchando a carajo, la boniquita que tengo también me va a romper. Escuchando a carajo, la boniquita que tengo también me va a romper. Se viene reclamando desde el año 2000, por lo menos. Entonces, pues, o firmas, o protestas, que desde luego todo eso, puede ir acompañando, sino una campaña que la propia gente le deje sus derechos. Y ya a este punto, ya tenemos hecho un pequeño calendario, porque ya hay, la campaña está ya un poco lanzada, aunque todavía no está lanzada en todos, pero ya va a haber gente que va a hacer la reclamación. Se ha dicho, es que tiene que ser suficiente. Están por debajo, la prestación por hijo a cargo, si es que hay infinitas. Hoy en día son todas. Pero cuando nos actualizamos lo que era el umbral de pobreza oficial, la estadística les daba, o sea, se quedaban... ¿Estaban en 800, más o menos, Pai Vasco? No, no. Mira, más que la cuantía, porque últimamente es que, además, nos encontramos mucho con lo de, es la paguita. Hay que generar un registro general de los servicios sociales donde vamos a ir, ¿no? Claro. Y ahí se pone uno, y sobre todo en el SEP, si tú le entras a una persona, como pasa Paco de Extremadura y dice, te están robando 200 euros. No tienes tiempo ni de hacer asamblea, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta que no he estado parada, no he tenido tiempo, a lo mejor, de hacer tantas cosas porque llegas tan agotada muchas veces de un trabajo precario que no te implicas. Claro, claro. De Valladolid, en Valencia Plaza también, las sillas contra el hambre. Las sillas contra el hambre. Se plantan allí, hablan de renta básica, de lo que tendría que ser un derecho incondicional y de que, mientras, vamos a reclamar que todas las rentas mínimas son insuficientes, ¿no? Porque así, de paso, se genera un conflicto de por qué no gastamos tanto en todas esas rentas mínimas. Probablemente, si erradicáramos tanta condición que nos ponen para justificar lo pobres de necesidad que somos y todos esos papeles que nos piden, a lo mejor sí podrían llegar a esos 600 y pico. Pero es que tú lo acabas de decir. Porque si gastan en burocracia, no te digo cuánto. Efectivamente. Está creado para tener una necesidad. O sea, mientras tengamos esa necesidad es lo que pasa, ¿no? Estás peleando día a día. Cuando he podido cobrar horas extras, yo me mando. Si no, a lo mejor me han pagado a mí un poco más porque he llevado coches, o esto, o lo otro. Pero jamás me ha pagado así. Si no, a lo mejor me ha pagado, no me he pagado. Si, otra vez he me llevado más. Estuve intentando hasta de aquí antes de escapar. Yo no... Sí, sí, sí. No, 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 sí. No, 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 no... Oye, oye, para el próximo... Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Siempre cuando tú no llores. ¡Ay! Siempre cuando tú no llores. ¡Y eso, chicos! ¡Ay! 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 Hay que meter el cuerpo para adentro, ¿no? Hola, chapita. ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 La calencia, la luz, la experiencia